hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio me olvidaba que no tenía el brazo este ya está ya lo puse vamos a minar esta huequita que habíamos visto la vez pasada también vimos un cobre supongo que ya estaba por aquí ya lo quitamos el cobre lo vamos a usar mucho si ahorita ataca la linea está doble sangre y bueno vemos que estamos buscando materiales para hacer el tragic ram que eran lo tenía ya lo estaba revisando estaba revisando ahorita estaba era níquel vale sí níquel vamos a continuar aquí mantienen apretan pausa suelta suelta y ya está cobre añadido al almacenamiento del vehículo no sé cómo lo agarra pero bueno lo que hace es que atrae al cobre hacia sí mismo absorbe el traje no sé si si está lleno de almacenamiento lo va a tirar ahí ok creo que no se pierde está ahí tirado sin que no se preocupen ya está quiero ver cómo ando de almacenamiento en cuanto le cabe es que es una barbaridad y el Siglight nuestro amigo que nos acaba de salvar el capítulo anterior por qué nos quedamos sin comida ni agua ya sé error de novato pero no sé lo sé listo vamos a buscar el níquel debe estar aquí abajo voy a bajar un poco más oh no mis grandes amigos los incubadores ¿dónde está el Cyclops? está aquí voy a bajar a ver qué hay tampoco voy a bajar tanto espero no sé qué más da 500 600 epa 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 aguanto 900 así que pero aquí podría haber níquel no sé sí no sé que más pobre vamos a preparar todo lo que se pueda ¿por qué? porque sí no puedo más pobres voy a intentar dejarlo de hecho esperen y dejo todo lo que pueda en el cycle para que esté lleno de inventario y me pueda traer tan níquel posible el que encuentro es seguro así sirve de que nos vamos cargados de equipamiento y mucha de cargamento y ya no vamos a tener que andar regresando a la masa aquí voy para allá está aquí arriba no está tan arriba de hecho eso podría buscar el níquel así con el Siglight y simplemente ir a recolectarlo con el prompt si es que es necesario aquí todavía le cabe uno aceite perfecto perfecto y me llevaré las pilas ok y ya bueno todavía no las pilas las baterías estas haré todo todo aunque se pueda todo obviamente creo que el agua y la comida no porque podríamos estar en apuros en el caso necesitaré de ellos listo ah no amigo el curvador ha venido por nosotros ahora voy a buscar el níquel si es que lo veo podría haber aquí ven aquí puede haber no digo más sal nufar sal nufar es como un nufar de sal no no sé por qué le habrán puesto sal nufar aunque es una razón cuidado con meterse a esa zona eh no no eso es no por favor vale no la puede salir mal no parece esos tipos parece de titanio miren cuarzo un níquel oh rubí pobre no ya estos fosilizados rubí los agarraré porque sirven ok es titanio también lomo cuidado cuidado ahí va a estar complicada encontrar el níquel bien otro rubí creo que hay que bajar incluso más ¿poro? sí un níquel empezado fuera voy a quitar esto ya que no lo voy a usar vaciaré el almacenamiento del prawn en mi inventario ahora solamente recupar con el prawn ¿sí? ya listo y vamos a buscar ese níquel y vamos a buscarlo aquí podría haber no sé aquí tienen que entrar con el prawn si no se van a hacer daño entonces no no porque es el amo no sé ustedes si entran con el prawn y veamos a ver si veo algo no no encuentro nada de níquel de hecho está profundo así que todavía debería haber aquí mucho nos falta para bajar todavía podemos bajar más más de su cuerpo cobre no no quiero cobre quiero níquel así que estamos en una islita abajo creo que no se hace daño pero yo recuerdo que está en el agua y bueno ay no esos pulpos no cuidado porque lanzan pulsos una partida que juegue es uno de más copa ok níquel ya es hora de que va desapareciendo no es que quieras que baje más al parecer sí chicos tenemos que bajar aún más no sé cuánto más vale no lo sé lo que no mucho más si no nos vamos a quedar sin baterías en cuanto vea que tengo 40 de batería me llevo el pronto aquí si no es muerte segura para sí hay que aprovechar bien su batería contra níquel ya sufre agárralo agárralo manco ese es níquel excelente lo encontramos misión cumplida chicos misión cumplida ahora vámonos es cierto vamos a recorretarlo pero si no recuerdo no dan mucho esos minas tenemos un nuevo mensaje en la radio ahí hay más azufre agárralo eso de las nos falta un material de encontrar para que ya sepa cuál es felicidades amigo que no bueno hasta le sigue para eso sin embargo antes de ello tengo que ponerme el brazo brazo brown no lo vayan a tirar para que se tire el mismo botón no 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 quiero caer litio 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 minaré unas cuantas de níquel y luego me taré el brazo para poder recolectar azufre fabricación avanzada sí claro es un nuevo mensaje en la radio y bueno algunos sabrán qué es otros no no se no se vean los que no sepan qué es lo verán cuando lleguemos al hábitro así es que llevamos este capítulo en el ocro lo que me interesa es reconectar lo más que se pueda de aquí nos falta un material al cual no vamos a poder acceder todavía ¿por qué? ya sabrán otros más ya les explico nos falta un material que está mucho más profundo todavía de los 900 metros podemos ir pero arriesgo mucho el frowney la verdad es que no es que lo valga podemos ir con calma otra vez entonces más oro en serio vamos a la otra mina del níquel que habíamos visto por aquí ¿dónde era? aquí por acá por allá ahí hay rubidios si me interesa cuidado también porque se pueden quemar me iba a dejar cosas pero creo que va a ser falta eso que se me aparece en el marco de la pantalla ¿qué es? no habla de cual bien si me meto aquí ¿se vieron? bien me hace daño salga garra de cangrejo panche tiene un retambulón litio litio hay un como rector de oro no sé de energía de rector no no rector no de un sí no sé para el traje prawn que funciona el calor litio 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 te veo no sé te veo te veo vamos a eliminarlo y bueno ya que nos falta la cianita material azul para las últimas fabricaciones que vamos a hacer para el brown sin embargo está muy profundo y hace mucho calor y además solamente se encuentra en estas menas que también se le sube la verdad no recuerdo creo que no pero si me equivoco no lo doy por se ok la que hayan recolectar es necesario el brazo tan y un módulo de profundidad creo que ya del nivel 3 digo del nivel 2 no hay nivel 3 por el brown creo por alguna vez que te perdió llegar a 1700 y algo alguna cosa así vale por si acaso voy a quitar este ok ahorita voy bien de agua vean el agua ya se me acabó lo voy bien de agua aún así vieron que traje más aguas veces creo que es porque traje 3 aguas de 30 pero creo que te gastas más el agua que la comida así que ni hablar continuar y ya les digo si quieren ver la serie en extremo dejen su like su comentario y saber el juego en extremo ok yo creo que para evitar cosas raras grabaré el juego y después subiré la serie si es que llego a fallar o lo que sea no embargo puede que lo dejen en los comentarios si ustedes quieren ver esa serie en extremo vale que significa extremo bueno dificultad no puede reaparecer y no recuerdo si le aumenta la hostilidad a los enemigos o lo que sea pero el punto es que no puede reaparecer así llegas a morir por X razón yo estuve a punto en varias ocasiones mejor no tanto pero hay que ir con más cautela entonces si lo quieren ver su like su comentario digan quiero ver la serie en extremo y demás háganme saber si quieren ver la serie en extremo simplemente que me pase el juego o que haga una serie en extremo sin embargo la termine o no es decir que si llegue al final o no se la subo ok déjenme eso en los comentarios y subiré la serie pero después de un tiempo porque acabo de subir esta entonces estoy haciendo esta serie entonces vamos a ir rápido ya cuánto tiempo queda ya quedan unos cuantos minutos antes de regresar ok quiero ver si hay níquel o lo que sea de hecho vamos a volver no crean que no ahora que la bonita no es la roja si quieren ver esa serie déjenlo en los comentarios y yo se las traigo ya sea que quieran o que sobreviva y me acabe el juego extremo por supuesto o si quieran que simplemente la vaya grabando y la suba porque la voy grabando sin embargo no se sabe cuándo vaya a acabar la serie ok si 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 me llegan a derrotar pues ahí acabaría la serie si lo que quieran le daré caso a la mayoría de los comentarios que dejen en este video ok en los posteriores pero miren hay un Ghost Reaper y ahorita lo escaneamos si quieren y si quieren también porque es muy grito oh 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 ven déjenme ver déjenme analizar ah no pensaba que era una caída grande pero no como no tengo el brazo gancho no la juego entonces creo yo creo muy bien de almacenamiento creo que era para remover este espero que si pues se lleno espacio para este objeto esto esto y esto esperen esperen hey sao como no hay espacio para el objeto voy a hacer para ir ya en serio lleno de cosas es tengo el brazo no está ok no hay idea tengo el brazo y salgo vale y salgo bueno vamos a abrir el contenedor voy a obtener no sé que me falte voy a poner esto un 4 otros espacios voy a recolectar los 4 del vino muy valioso no hay y no hay y a ver si habían metido lo que puedes agarrar teniendo un brazo un gancho o lo que sea es esta creo que es esta la que estaba preparando 4 2 3 3 Llegamos a el Cyclops Creo que vamos a ver muy bien de materiales Creo que ya volveremos a... Vamos a escanear las de una vez Si llegue Tu baja Vuelve No Acá es una Leviathan joder Oye, vuelve Lo malo de escanear un Leviathan Muy pesado Ahí viene Y... Tome una hostia pero... Vale la pena Por la anécdota Por la anécdota Por la exploración Voy a escanear Voy a escanear uno de esos O incluso al otro Al Reaper Leviathan No se tarda más en reparar Porque tiene más vida que el Seymour Eso es... La razón Puede ser... En paz Fuera ¿Vale? Vale la verdad ¿Como escanear? Estos... 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 es el que venia tambien es gigantesco hay una cosa rara quiero escanear no se porque, pero quiero escanear todo merodeador del rio merodeador del rio vale, vale, vale abrislo torso, hasta lo veremos esto si lo quiero ver a ahorita mandíbulas ok torso, si no veo a lo que haré es que lo harás de aquila pequeñas y rápidas podrían tener ventaja del rio es un rio y bueno vamos a añadir el libiatán es este el libiatán ho pero por qué dieta herbívoros más grandes no sé qué evitar y por qué nada nos deshacen bravo dónde rayos está aquí está hey tú yo me de gancho aunque sea creo que se me fue porque lo estoy de gancho miren ahí hay más de eso creo que por aquí no veníamos oh no me he perdido creo que veníamos de allá sí 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 es importante que salgan por el mismo lugar si no aquí les cuento nos perdemos vamos a colgar de aquí como hombre araña spiderman obviamente aprieta en él pero creo que veníamos por aquí recuerdo que había varias heridas y estos salen de fuego pero bueno creo que el capítulo está llegando a su fin este capítulo qué haré bueno le daré al ciclo y ya está llegando a su fin el capítulo así que bien ver más de su una óptica dejen su like saben que cada semana subo un vídeo y bueno vamos nos vemos en el próximo vídeo amigos la próxima simplemente voy a agregar el cyclops perdón suscribirme antes espero no 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 me alcanzo de milagros si si es por aquí si es por aquí si 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 es por aquí si es por aquí le ha atinado ahora para subir va a estar un poco complicado lo que si va a estar complicado va a ser subir sin que esos molesten porque se caiga unas cuantas veces el frown no 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 lo hizo porque estos son muy molestos eh y cuidado si van a subir si se confundan de botón y aprieten uno que no es y esta maniobra es sola para expertos eh cuidado se puede estrellar perfecto bueno yo me despido aquí el siguiente capítulo eh regresaré a casa les mostraré como regreso de cuántas bits tiene 5 de batería creo que es porque las luces lo gastan también pero bueno nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima